La Vicepresidencia de Producción de Ecopetrol Regional Central destaca la inversión hecha por la Compañía de Petróleos con la cubierta del Coliseo de Meseta San Rafael Corregimiento del Distrito de Barranca Bermeja. El día de hoy tenemos la oportunidad de hacer entrega a la Comunidad de la Meseta de San Rafael de esta cubierta multifuncional para el área deportiva, en la cual va muy en línea con uno de los grandes derroteros que tiene Ecopetrol, que es el tema de la inversión en el deporte. ¿Qué estamos analizando y qué estamos viendo? Que una infraestructura como esta no solamente va a permitir a los niños y las personas de la región poder tener un esparcimiento deportivo, sino también tener actividades culturales. Por su parte, el presidente de la Junta de Acción Comunal del sector, Fabio Hernández Cáceres, ha destacado el hecho. Este proyecto nosotros lo vemos como una reivindicación de la estatal petrolera hacia el sector rural y eso es lo que más nos gusta. Nos va a dar la oportunidad de realizar en este sector, en uno de los corregimientos de Barranca Bermeja, todo tipo de actividades tanto deportivas, sociales, comunales, académicas. Estamos muy contentos porque con esta construcción podemos dar inicio a grandes proyectos de inversión social. Con este nuevo escenario, la gente del campo podrá contar con este espacio para desarrollar allí actividades deportivas y culturales.